de la mesa de análisis de SportsCenter y con este regreso Andrés Guardado. Caballeros, muy buenas noches. Arrancaría contigo, Chelis, para preguntarte si consideras que hizo bien, fue la mejor decisión de Andrés Guardado ya cerrar su ciclo en Europa, su ciclo en el Betis y volver a la Liga MX. Sí, muy bien, muy bien. Me queda la duda porque este momento, y no al principio de temporada, no había contenciones en el Betis, están lesionados, están jugando ya, no había contenciones. ¿Qué pasó en ese momento? En la mañana lo tuvimos al dueño y nadie le preguntó. Nadie le preguntó el por qué, si se había tenido algún conflicto con el técnico. Al final de cuentas, como que problemas de alcoba, qué bueno que está en México. La verdad que bueno que está en México. Y como decimos muchas veces, también la ropa sucia se queda en casa, no es necesario. Después de un muy buen paso por el viejo continente, en un club donde fue sumamente querido, a lo mejor es quizá la manera más amable de poder salir, ¿no? Ahora, muchos se preguntan, Mau, a su edad, a sus 37 años, ¿qué tiene todavía Andrés Guardado para ofrecer a la Liga MX y en específico a León? Muchísimo, Kari, Chelis, fuerte abrazo para todos. Mucho, tiene mucho que aportarle, tanto en la cancha como fuera de la misma. Lo conocemos desde hace años y sabemos que a nivel de personalidad, carácter, tiene mucho que aportarle al grupo. Y en el terreno de juego basta con ver el último partido. Y para aquellos que no lo vieron, bueno, todavía lo encuentran ahí en streaming y porque fue apenas hace cinco días. Fue titular, capitán, jugó los 90 minutos, en el 4-2-3-1 jugó como el segundo futbolista del medio campo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Un jugador que te va a aportar mucho tanto dentro como fuera de la cancha. Perdón, perdón, no te salude, perdón. No, Chelis. Ayer, ayer con Guardado no hubiera perdido. Claro, el equipo de León. Ayer no hubiera perdido. Pero... Esos dominios del dos tiempos, el tiro, se lo sabe. Chelis, ¿pero dónde te suma más un Andrés Guardado? ¿En la experiencia, en el liderazgo, para también manejar el propio vestidor, en lo mediático, ¿verdad? Lo que es su regreso, o todavía en ese medio campo. En todas esas partes, pero poniendo arriba, la humildad. Lo escuchaste hablar ahorita. Bueno, lo he escuchado hablar a lo largo de su carrera, y es una gran cualidad. Que la gente hable lo que yo hice, no yo. Entonces, eso, traducido en sus compañeros, traducido en chavos que están empezando, traducido en extranjeros que vienen a México, traducido en un entrenador, traducido en una directiva, en una afición, eso es invaluable. Son la clase de jugadores que cualquier técnico desea tener, ¿no? Hombre, Guardado, Guardado, Layún y nueve más. Oye, Mau, tú le hiciste una entrevista a Andrés, antes del Mundial, donde te hablaba de que de alguna manera tuvo acercamiento con el Atlas para hablar de un posible regreso y no cedió. ¿Notaste cierta aflicción cuando te compartía eso? A ver, en su momento, por la cabeza de Guardado siempre pasó el terminar su carrera en donde empezó, en el club que tanto quiere y con los colores que más se identifica. Pero también fue entendiendo a Andrés Guardado que no tenía la obligación el Atlas de abrirle las puertas y que si alguien más estaba interesado en lo mucho que todavía le podía ofrecer a Andrés Guardado en su momento, que fue en 2022, previo a la Copa del Mundo, cuando tenía tantos problemas para ser inscrito por parte del Betis, con la posibilidad de quedarse sin minutos previo a un Mundial, sabiendo que él era el capitán de la selección mexicana. Hubo una persona del fútbol mexicano que sí levantó el teléfono y le dijo si tú necesitas jugar en algún lado, Pachuca, abre las puertas. Y eso evidentemente son gestos, como lo dice el propio Andrés Guardado, que nunca se olvidan. Y ese es el buen trabajo que de repente hay directivos que sí hacen en el fútbol mexicano, porque a nivel directivo no todo está mal en nuestro país. Y existen directivos como la familia Martínez, que le van dando seguimiento a un proceso, a un proyecto que tienen muy claro, y fue el caso de Andrés Guardado, y por eso hoy Andrés Guardado es futbolista de León. Ahora decías hace un momento, Chelis, con Andrés Guardado, ayer no hubieran perdido, pero hoy este León con Jorge Brava, nuevo técnico además, y Andrés Guardado, ¿para qué está el conjunto Esmeralda? Para jugar, le preguntaban al dueño y que dónde lo veía. Dice, yo lo veo en la cancha. No, pero ¿en qué posición? ¿En la contención? ¿En el lateral? ¿En la tal, en la tal? Donde diga el entrenador, yo lo veo en la cancha. Sí, yo creo que su escenario grande va a ser la cancha, más después va a tener muchos escenarios, muchas pistas donde poder dejar su huella. Es de los jugadores que, qué bueno que regresan después de el señor Márquez y el señor Sánchez, el mexicano que mejor la ha hecho en Europa, quizá en equipos dos, nivel dos, pero ve el tiempo. El más regular. Pero el tiempo que lo hace. El más constante. Es verdaderamente difícil en un mercado tan difícil como es el europeo, hacerlo tantos años y con el aprecio que le tienen en todos esos equipos. Y de quien se habla siempre de su impacto en la cancha, porque no es el mismo caso, ¿verdad? Con varios representantes mexicanos. Estamos a espera o a reserva de que se pueda confirmar también el regreso de otro jugador como Javier Hernández al Guadalajara, Mau. Y que va otro, Jorge Sánchez. Y Jorge Sánchez. En caso de concretarse, ¿seguiría siendo Andrés Guardado el de mayor impacto como regreso? Si combinamos lo futbolístico con lo mediático, sí. Si nada más pensamos en lo mediático, tenemos que hablar primero de Javier Hernández. Pero al final, yo cuando hablo de un futbolista, tengo que medir primero lo futbolístico. Por lo menos así lo pensaría. Sí, Andrés viene de jugar y Charito no sabemos cómo va a volver. Andrés está para jugar en la jornada tres, Cari. De una vez te digo, contra Barcelona, evidentemente ya no va a tener minutos el domingo, le van a hacer o le están preparando un homenaje muy bonito el próximo domingo en el Benito Villamarín, en un día que va a ser muy emotivo para Andrés, por lo que significa el Betis y por lo que hizo a nivel familiar en Sevilla. Y en cuanto termine, tomará el avión para aterrizar en León, ponerse a las órdenes del señor Bava y estar listo para jugar la jornada tres. Correcto. Bueno, pues estaremos disfrutándolo de regreso en el Fútbol Mexicano de la Liga MX. Mau, Chaliz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cari. Por ciento.